que tal amigos en este vídeo les voy a a mostrar cómo podemos actualizar el firmware del usdr yo les voy a dejar dos archivos uno se llama arduino isp con este vamos a usar un arduino nano como programador del usdr la configuración que necesitan aplicar para este archivo que les dejo es ir a herramientas chequear que la placa diga arduino nano si no la buscan acá pero ya está predeterminada así que no van a tener problemas si no les anda con el antiguo bootloader prueban con ATmega328p después el puerto van a seleccionar el puerto donde les aparezca el arduino nano que lo van a comprobar en el administrador de dispositivos de windows y acá muy importante que diga abr isp mk2 vamos a revisar nos tiene que quedar así arduino nano o el bootloader o el común depende la placa arduino nano que tengan seleccionar el puerto y que diga abr isp mk2 una vez que tienen el arduino nano listo para programar el archivo ya está configurado lo único que van a hacer es compilar verificar que esté todo correcto acá dice para los que no hayan usado nunca arduino dice compilando programa ahí dice que está todo ok y van a apretar subir una vez que hagan clic en subir va a decir subiendo y cuando termina va a decir subido bueno ahora viene la otra parte que es el otro archivo que yo luego tengo por acá bueno ahora con este archivo que acá chequean el nombre fíjense que están trabajando el archivo correcto van a ver que les quede todo bien placa arduino nano que va a ser la que vamos a usar para programar el firmware depende la configuración que le hayan dado en el nano que ustedes tienen van a seleccionar acá cuál de las dos versiones les anduvo lo mismo que hoy el puerto y acá en vez de abr isp mk2 vamos a seleccionar arduino como isp vienen acá seleccionan arduino como isp y en vez de verificar y subir como hicimos hoy acá vamos a operar de otra manera vamos a agarrar y vamos a hacer un clic en programa subir usando programador es muy importante ese paso porque porque si no van a reprogramar el arduino nano con esta configuración y nosotros lo que queremos programar es el usdr ahora obviamente yo no tengo nada enchufado así que no me va a funcionar pero bueno es muy importante que para el segundo paso pongan subir usando programador en este archivo de firmware lo que se hizo fue sacar algunas funciones de cw para poder agregar la función cat como habrán visto en los adelantos que yo pasé en los vídeos sale la distintiva en el en vez de usdr sale la distintiva si ustedes quieren personalizarlo con su señal distintiva lo que van a hacer va a ser modificar una línea que yo se las voy a mostrar a continuación van a apretar control f para buscar control más la letra f acá vamos a buscar lima unión uno charly oscar papa esos los mensajes predeterminados de telegrafía que yo los edite y acá en lsd print lsd print es donde van a poner su señal distintiva acá van a poner su señal distintiva para que después les quede plasmada en la pantalla bueno ahora lo que vamos a ver es el conexionado bueno ahora vamos a la parte del arduino nano en el arduino nano vamos a tener que conectar seis cables gnd 5 vol el pin 13 que es csk el pin 12 que es miso el pin de 11 que es mossi y el pin 10 que es el reset eso donde lo vamos a enchufar en nuestra placa tenemos que desarmar el usdr y abajo de la pantalla está el pin de programación isp fíjense que acá está el zócalo de la del panel lcd y van a respetar esta distribución de cables o sea que por ejemplo gnd va a ir conectado a gnd acá lo mismo mossi 5 vol miso ssk y reset este procedimiento es muy riesgoso si tienen dudas no lo hagan los que quieran agregar la función cat y se animen no van a tener ningún tipo de problema recuerden si por error graban en el segundo paso con el segundo archivo graban sin utilizar programa subir usando programador tienen que abrir el primer archivo y regrabar el arduino nano como programador amigos suerte con eso tengan cuidado y espero que les funcione será hasta la próxima chau chau 7 3 se fue 40 se fue 40 se fue 40 lima uniforme 1 charlie oscar papa llama general y queda atento lima uniforme 1 charlie oscar papa llama general y queda atento 5 6 Y ya está. Y ya está.